Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bueno, hoy quiero deciros algo, ¿vale? En primer lugar es pediros disculpas si los vídeos no se pueden ver bien, escuchar bien o cualquier problemilla que podáis tener con ellos, ¿vale? La cosa es que no tengo buen material para poder hacer mis vídeos como a mí me gustaría hacerlo, ¿vale? Entonces, bueno, ya esta semana me he prefabricado un foco, ¿vale? Entonces intentaré que la luminosidad en los vídeos sea muchísimo más asequible que en los vídeos anteriores, ¿vale? Después también deciros que yo grabo con un móvil, no tengo una videocámara para poder grabar y poder realizar mis vídeos como a mí me gustaría hacerlo, ¿vale? Pero bueno, a pesar de todo esto, quiero daros las gracias, ¿vale? Por vuestra compresión, porque seguro que me vais a comprender perfectamente Y nada, y hoy os quiero preparar una cosa muy dulce, ¿vale? Os voy a hacer un brownie de dulce de leche con filipinos, ¿vale? El dulce de leche será un helado y el brownie pues irá relleno de filipinos Así que voy a hacer una receta exquisísima, ¿eh? Y nos vamos a poner con ella, pero vamos a la voz de Jack Así que chicos, como siempre, la hago y ya me comentaréis, ¿vale? Venga, muchísimas gracias a todos chicos, ¡hasta luego! Ingredientes a utilizar 70 gramos de mantequilla, 30 gramos de harina, 70 gramos de azúcar, 2 huevos, 150 gramos de chocolate 10 filipinos, chocolate de cobertura, algunos filipinos para adornar y 100 gramos de helado Lo primero que vamos a hacer va a ser poner a precalentar nuestro horno a por arriba o por abajo a 180 grados, ¿vale? Bueno, lo primero que vamos a utilizar va a ser los 70 gramos de mantequilla Lo vamos a echar, nuestros 70 gramos Vale A continuación, vamos a echar los 30 gramos de harina Vale Nuestros 70 gramos de azúcar Ajá Nuestros 2 huevos Y vamos a echar nuestro chocolate Nuestra barra de chocolate Las barritas de chocolate las partimos por la mitad Y le ayudamos a nuestra batidora Y ahora con todos nuestros ingredientes lo vamos a triturar todo durante 30 segundos El chocolate, el que no pueda batirlo, que lo ponga al baño maría Bueno, una vez que ya lo tenemos ¿Ves? Todo trituradito Tiene que quedar así ¿Vale? ¿Ves? Esta cremita que va quedando aquí Pues así ¿Vale? Pues venga Ahora vamos a coger y le vamos a echar nuestros filipinos Y los vamos a echar entero Y con los filipinos hacemos lo mismo que con el chocolate En vez de meterlos al baño maría Si con vuestra batidora no podéis batirlos enteros Pues cogeis Y los machacáis un poquito Y si los echáis machacados los filipinos ¿Vale? Pues ahora los vamos a coger Y los vamos a poner durante 30 segundos más Para que se mezcle todo Mientras tenemos nuestros filipinos triturándose Vamos a coger un morde y los vamos a harinar Para que cuando echemos nuestra masa A la hora de sacarlo del horno no se nos quede pegada Bueno, pues ya una vez Con nuestros filipinos Ya también Remezclados con nuestra masa Y medio triturado ¿Vale? Vamos a coger Y los vamos a vertir en nuestro morder harinado ¿Vale? Pues venga Vamos con ello Lo vamos echando Así ¿Vale? Y nada Así que Venga Bueno, pues ya una vez aquí echado En nuestro morder Le damos un golpecito ¿Vale? Lo acomodamos bien Para que se nos quede uniforme por todos los lados Y vamos a terminar de adornarlo con nuestros filipinos Vamos a ponerle uno por aquí Otro por aquí Otro por aquí Y otro por aquí ¿Vale? Y a continuación Vamos a hornearlo Así que venga Vamos a por ello Bueno Pues ahora lo vamos a tener aquí dentro del horno Entre 15 y 20 minutos A 180 grados ¿Vale? Bueno chicos Después de haber estado nuestro brownie Nuestros 15-20 minutos cocidos en el horno Aquí os presento Nuestro brownie ¿Vale? Con nuestra bolita de helado de dulce de leche Así que nada Brownie de filipinos Con cobertura mixta de chocolate Así que nada Espero que os guste Me dejáis un like Por favor El que no esté suscrito todavía Que se suscriba en el canal Y nada chicos Hasta la próxima Un saludito Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!